La polémica suele acompañar al Festival de Eurovisión, pero este año es más política que nunca. El país anfitrión es Israel y la tensión con los palestinos, casualidad o no, se ha intensificado en las últimas semanas. Se teme un atentado, pero también se cuestiona la conveniencia de organizar un festival como este en un país con un conflicto abierto. Las llamadas al boicot, en solidaridad con el pueblo palestino, se suceden. Según este periodista israelí, no es solo porque el evento puede interpretarse como una legitimización de la ocupación israelí de los territorios palestinos, sino también porque Israel no ha terminado de construirse como país. Hay muchas personas que viven en circunstancias ambiguas dentro de su jurisdicción, y muchos israelíes son receptivos a esto. Por eso hay tantas protestas y manifestaciones en torno a Eurovisión. También hay voces que critican a la organización por el lugar elegido, ya que está creando molestias entre los fieles que acuden a las mezquitas situadas cerca de los pabellones donde se celebra el festival. Cuando rezamos, es imposible sentir la solemnidad necesaria a causa del sonido. Y esto durante una semana. Cuando venimos a rezar al final de la jornada, hay demasiado ruido para nosotros, para los fieles. Pero las polémicas tradicionales tampoco han faltado a la cita. Este año se habla mucho del origen egipcio del cantante italiano y también de la drag queen francesa, objeto permanente de ataques homófobos. ¡Gracias! ¡Gracias!